Estaremos hablando sobre la difícil situación que se vive en El Salvador, porque en las últimas semanas se han detenido al menos 9.000 presuntos pandilleros, esto bajo la excusa de reducir los homicidios. Pero realmente esta medida dará resultado. Para responder a esta y otras interrogantes, tenemos al periodista e internacionalista Alejandro Linares, quien forma parte del equipo de BPITB. Alejandro, buenos días, bienvenido. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esta medida que ha sido tan criticada por los organismos de derechos humanos en el mundo, porque dicen que presuntamente viola los derechos de estas personas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marjorie? Buenos días, te saludo. También saludo a la audiencia. En efecto, en El Salvador, las medidas tomadas por el Ejecutivo, en concreto por el presidente Nayib Bukele, han despertado críticas, generado críticas, han generado además comentarios de preocupación, sobre todo de parte de organizaciones que se dedican a la supervisión y defensa de los derechos humanos. Para poner en contexto a la audiencia sobre lo que ha estado sucediendo en El Salvador, hay que decir que desde antes de llegar a la presidencia, Nayib Bukele se comprometió a hacer una lucha frontal en contra de las pandillas. El Salvador es un país que, como muchas otras naciones centroamericanas, vive el flagelo del crimen organizado, vive el flagelo del narcotráfico, y las pandillas, sobre todo la MS-13, la Mara Salvatrucha, son un verdadero dolor de cabeza para las autoridades encargadas de la seguridad de los salvadoreños. Ante esa realidad, repito, el presidente Bukele se comprometió a hacer una lucha frontal en contra de las pandillas. Una vez que llegó Bukele a la presidencia, se puso en marcha un plan de seguridad que, por lo menos, en los dos últimos años, es decir, 2020-2021, logró mantener a raya a esas pandillas. Sin embargo, hacia finales del mes de marzo, en concreto, durante el fin de semana del 26 y 27 de marzo, se registraron en un periodo de unas 48 horas, 72 horas, casi 100 homicidios. Esto llevó al presidente Bukele a solicitarle al Congreso, en primer lugar, la declaratoria, la declaración de un estado de emergencia, de un estado de excepción. Esto lo hizo Bukele, sabiendo que tiene mayoría parlamentaria, sabiendo que su partido tiene mayoría en el Congreso y que, por tanto, controla o tiene la capacidad de aprobar propuestas de ley y peticiones del Ejecutivo en el Congreso o al Congreso. Lo otro que pidió Nayib Bukele fue que se reforme el Código Penal. ¿Para qué? Para dar, o más bien, para imponer penas, sanciones mucho más duras, a los pandilleros o presuntos pandilleros. Estamos hablando de una reforma que, por ejemplo, penaría con hasta 20 años de cárcel a aquellos miembros de pandillas y penaría con hasta 40 años de cárcel a los líderes de esas pandillas. Ahora, lo que más preocupa de esta reforma que ha sido solicitada por el presidente Bukele y en la que está trabajando el Congreso es que se considerarían como adultos y se penarían como adultos a los menores de edad que estén involucrados en las pandillas, lo cual quiere decir que niños, adolescentes de 10, 11, 12 años que por una u otra razón hayan tomado la decisión de unirse a una pandilla no van a ser juzgados como menores de edad. A ellos, si se concreta la reforma de este Código Penal, se les va a juzgar como adultos y se les va a aplicar la pena que se le aplicaría a un adulto. Es decir, 20 años de cárcel o por lo menos 20 años de cárcel. Esto, tanto el estado de emergencia como la reforma al Código Penal es lo que han denunciado las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por un lado, porque consideran que toda esta situación es violatoria de las garantías fundamentales, sobre todo de las garantías fundamentales de los menores de edad, pero también porque piensan que el estado de emergencia podría ser una excusa para arremeter no solo en contra de las pandillas, no solo en contra de los pandilleros, sino también en contra de cualquier otro miembro de la población que no necesariamente forme parte de una pandilla, pero que de pronto tenga cuentas pendientes con la ley, con la justicia salvadoreña. Alejandro, antes de entrar en ese tema, quisiera que nos hablaras un poco de qué pudiese estar incidiendo para que se incrementen los homicidios en El Salvador. Estaba leyendo las estadísticas, son impresionantes cómo se han incrementado en los últimos dos años y esta fecha en específico de 80 muertes o casi 100 muertes en tan solo un fin de semana. El presidente Bukele dijo yo voy a arrasar, voy a acabar con las pandillas, pero los organismos que defienden los derechos humanos dicen que en tan solo 15 días se detuvieron a 9,120 presuntos pandilleros. Imagínate el hacinamiento que debe existir en este momento en estas cárceles y justamente como se hicieron las detenciones sin orden judicial, ellos señalan que se les está violando sus derechos humanos. Claro, hay que decir que las cárceles del Salvador o de El Salvador como muchas otras cárceles latinoamericanas sufren de sobrepoblación penal, es decir, los reos, los presos se encuentran prácticamente hacinados cuando en un periodo tan corto, en un periodo de días se detienen a 9,000 personas o a más de 9,000 personas que no necesariamente son pandilleros, sino que se presume que lo son, es decir, se presume que pueden estar vinculados a una pandilla, eso por supuesto que incrementa la población penal y por supuesto intensifica además el problema del hacinamiento dentro de las cárceles salvadoreñas. hay que decir algo que se relaciona con las cárceles y que también es importante se han estado mezclando y eso no solo ha estado ocurriendo de manera actual sino que se ha estado presentando durante los últimos años se ha estado mezclando a miembros de distintas pandillas, es decir, en un mismo penal, en un mismo retén conviven miembros de distintas pandillas y esto supone un peligro ¿por qué? porque en las calles las pandillas ya de por sí son rivales esa rivalidad se traslada hasta las cárceles si tú colocas en una misma cárcel en un mismo recinto penitenciario a miembros de pandillas rivales esto puede generarte motines puede generarte problemas gravísimos dentro de las cárceles con lo cual la violencia que ya está en las calles y que ya vives en las calles podrías estarla trasladando hasta las cárceles esto para hablar acerca del tema del hacinamiento en las cárceles salvadoreñas y del tema de la sobrepoblación y de los problemas penitenciarios que se podrían presentar a raíz de esta decisión y de estas acciones que ha estado tomando el ejecutivo salvadoreño con a la cabeza más temprano al momento de comenzar a formular tu pregunta tú me hablabas de cuál podría ser la razón por la cual se han incrementado de manera exponencial los asesinatos en el salvador como te decía al inicio de esta conversación una vez que Nayib Bukele llega a la presidencia implementa un plan de seguridad que según el ejecutivo según Nayib Bukele es el responsable de que la violencia armada en las calles se haya mantenido contenida por lo menos durante 2020 y durante 2021 sin embargo sin embargo a pesar de esa versión oficial indistintamente de la versión del gobierno hay medios independientes como el medio digital El Faro por ejemplo que hay que decir es un medio muy crítico bastante crítico a la gestión de Nayib Bukele y del propio presidente ese medio ha realizado investigaciones independientes estas investigaciones han determinado que al parecer Nayib Bukele y su equipo de trabajo han negociado con las pandillas han negociado de manera directa con los cabecillas de las pandillas ofreciéndole o concediéndole ciertas prebendas ciertos beneficios para que estos pandilleros controlen la violencia disminuyan los asesinatos y según el medio El Faro sería eso y no una verdadera política de seguridad la que ha mantenido a raya la violencia armada en El Salvador que sucedió en los últimos días según el medio El Faro según las investigaciones de este medio independiente al parecer las conversaciones entre el ejecutivo de Bukele y las pandillas entre el ejecutivo de Bukele y los pandilleros fallaron se vinieron abajo fue eso lo que provocó la reacción de las pandillas y lo que motorizó toda esta oleada de asesinatos que vivimos insisto entre el 26 de marzo y el 27 de marzo Alejandro justamente sobre este tema estaba leyendo que estas pandillas estarían conformadas como por 70 mil personas de las cuales al menos 25 mil estarían detenidas en este momento según las denuncias que estaba viendo pero además de incrementar también o de esa propuesta de ley que buscaría incrementar la pena de 9 a 45 años esta ley también tendría la regulación de los contenidos periodísticos sobre las pandillas pone esto en riesgo la libertad de expresión por supuesto que la pone Marjorie y en este momento justo en este momento voy a dejar de lado al analista internacional para hablarte como periodista cuando los gobiernos cuando los estados intentan limitar por la razón que sea la existencia de algún medio intentan controlar su línea editorial intentan vetar contenidos porque le parecen apropiados o inapropiados todo este tipo de acciones atentan contra la libertad de expresión no sólo contra la libertad de expresión sino también contra el derecho a la información de que gozan prácticamente todos los ciudadanos del mundo de manera que cuando Nayib Bukele pide castigar a los medios que hablen de las pandillas que se refieran a las pandillas para bien o para mal evidentemente está tocando la libertad de expresión y está cercenando el derecho no sólo a la expresión sino también a la información a la debida información si tú tienes un problema que en el caso del salvador es el problema de las pandillas no puedes tapar el sol con un dedo tratar de vetar a los medios de comunicación prohibirle a los medios de comunicación hablar sobre el tema de las pandillas para hacer creer que el tema está controlado o que el problema no existe esa no es la solución real la solución real es aplicar políticas de seguridad acertadas que te permitan no sólo controlar a las pandillas mantener a las organizaciones criminales a raya también tienes que implementar políticas públicas públicas que hagan que los ciudadanos sobre todo los niños los adolescentes los menores de edad no se vean estimulados a unirse a una pandilla esa es la verdadera solución al problema no el ataque a los medios no la censura no las arremetidas contra la libertad de expresión y el derecho a la información Alejandro que has visto sobre la apreciación de los ciudadanos porque entonces según entiendo Bukele se estaría presentando como el salvador del país que quiere reducir los altos índices de criminalidad de homicidios a través de esta medida bueno Bukele ha proyectado esa imagen o intentado proyectar esa imagen no solo como presidente sino también como candidato a la presidencia de El Salvador hay que decir que su política de seguridad ya sea una política real o que en efecto negoció con las pandillas dio resultado no hay que poder que no hay que negar que que dio resultado por lo menos durante los dos últimos años ahora está fallando ha dado resultado durante los dos últimos años pero esto obedece obedece como te decía hace unos minutos atrás a que desde que entró a la vida política y a la carrera por la presidencia y luego incluso como presidente Bukele se ha propuesto luchar en contra de las pandillas no sé si para mostrarse como El Salvador de El Salvador no lo sé pero sí porque El Salvador El Salvador es un país un país muy muy afectado muy golpeado por el tema del crimen organizado las pandillas y por el tema de narcotráfico es tan golpeado El Salvador es un país tan golpeado por esos flagelos por esos fenómenos que incluso Estados Unidos Estados Unidos en el pasado en el pasado reciente años atrás autorizó el estatus de protección temporal el TPS para los salvadoreños porque Estados Unidos consideró que muchos ciudadanos salvadoreños corren peligro en su país la integridad la vida de esos ciudadanos está en peligro por la sola existencia de las pandillas entonces dado que es un flagelo de tal magnitud de tal importancia Bukele lo ha asumido no sólo como un objetivo de su gobierno sino como un punto de honor y quizá es eso lo que explica por qué Nayib Bukele se ha empecinado en luchar de una manera tan dura tan dura y tan intensa en contra de las pandillas ¿Cómo ves el futuro con esta ley con esta política con estas detenciones de supuestos pandilleros para El Salvador ¿Qué avizoras que pueda pasar? A ver lo que a mí me preocupa de todo lo que estamos viviendo es número uno que se aproveche el estado de emergencia el estado de sitio para vulnerar los derechos las garantías fundamentales de ciudadanos que en nada tienen que ver con las pandillas sobre todo los derechos de las mujeres y de los niños las ONG que están muy pendientes muy muy observantes de lo que ocurre en El Salvador han reportado que tanto niños como mujeres están siendo retenidos requisados revisados de manera violenta de manera indiscriminada entonces lo primero que me preocupa es que se aproveche el estado de emergencia el estado de excepción para vulnerar los derechos humanos de personas que no tienen que ver con las pandillas lo segundo que me preocupa ya te lo decía hace unos minutos atrás es el tema de las cárceles estás aumentando la población penal de unos recintos penitenciarios que ya están sobrepoblados pero además estás mezclando a miembros de pandillas rivales esto te puede generar problemas gravísimos dentro de las cárceles guerras guerras internas en las cárceles y lo otro que me preocupa es que esta situación de conflictividad de enfrentamiento entre el ejecutivo salvadoreño y las pandillas se pueda convertir en una especie de guerra civil sí como la que vivió el mismo salvador hasta principio de los 90 hasta el año 92 una guerra en la cual el ejecutivo actúa en contra de las pandillas y las pandillas actúan en contra del ejecutivo bien atacando a miembros de la fuerza pública de la seguridad pública bien atacando a personalidades a altas personalidades del gobierno o atacando incluso a la ciudadanía que es al final del día la inocente la que menos tiene que ver en este conflicto entre pandillas y ejecutivo pero que al final del día lamentablemente es la que se ve más afectada así es Alejandro más allá de la situación de criminalidad cómo es la situación económica del salvador porque el gobierno ha querido tener el bitcoin como moneda de curso legal cuáles podrían ser las consecuencias de esta medida y en qué condiciones se encuentra el salvador desde el punto de vista de su economía a ver la economía salvadoreña es una economía relativamente estable es cierto que el presidente Bukele su gobierno y lo que vendría siendo el banco central salvadoreño admitieron a el salvador perdón admitieron a el bitcoin como moneda de curso oficial en el salvador para mí esto es una decisión es una medida que se puede interpretar como un intento de jugar en posición adelantada ¿por qué? las relaciones entre el salvador y Estados Unidos no están en su mejor punto de hecho si no fue durante 2021 fue durante 2020 en este momento la memoria me falla un poco pero sé que el departamento del tesoro de Estados Unidos sancionó a funcionarios de la administración Bukele por tener contacto directo con las pandillas en otras palabras por haber conversado y al parecer negociado con miembros de las pandillas entonces ¿qué está previendo Bukele? que ante mayores sanciones estadounidenses el salvador no puede depender únicamente de el dólar por lo cual por lo cual esos dólares que están en el salvador podrían o pueden convertirse en bitcoins que es una moneda no regulada una moneda que no depende de banco central alguno y una moneda en la que uno perfectamente puede colocar sus dólares sus euros sus bolívares sus la moneda la moneda la moneda que sea la moneda que sea tú lo puedes colocar allí y eso te sirve de respaldo de modo que si caen las demás monedas el bitcoin no necesariamente va a caer el bitcoin sigue manteniendo su valor puede verse afectado un tanto pero seguirá manteniendo su valor seguirá sirviendo para hacer transacciones entonces esto sirve por decirlo en términos sencillos como una como un mecanismo de reserva que te permite tener liquidez en caso de que te quedes sin dólares o te sancionen y se te vaya cerrando de a poco el chorro el chorro de dólares para mí esa es la intención del presidente Nayib Bukele de su equipo de trabajo y del salvador al permitir que el bitcoin sea una moneda de curso oficial en el salvador también se busca por supuesto facilitar las transacciones porque es mucho más sencillo hacer transacciones de manera de manera digital pagando con bitcoins o recibiendo bitcoins que haciendo las transacciones de la manera tradicional de la manera en la que de pronto tú y yo las las conocemos pero además hay algo importante con el bitcoin y es que el bitcoin por ser una criptomoneda y como muchas criptomonedas no depende de bancos centrales y no es auditable es decir uno muy difícilmente puede rastrear y auditar las transacciones que se hacen con 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 bitcoins no no quiero decir que necesariamente el bitcoin puede ser utilizado de esta manera por el salvador por las autoridades salvadoreñas o por los ciudadanos salvadoreños quiero decir que es una posibilidad que aplica para quienes usan el bitcoin en términos generales lo entendemos porque sería una decisión bastante inteligente bajo esta perspectiva Alejandro ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo tomando en cuenta que los organismos de derechos humanos pues hacen sus críticas pero tienen un límite que el congreso está dominado por el partido de bukele que los términos de la relación entre Estados Unidos y El Salvador no es el mejor en este momento ¿quién puede salvar a El Salvador? Bueno Valga la metáfora y me disculpa Existen 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 Es decir En este momento Nayib Bukele gobierna a placer gobierna a comodidad no solo porque tiene el control del ejecutivo sino porque tiene el control de el congreso esto puede llegar a ser peligroso porque rompe el tan necesario equilibrio de poderes y digo tan necesario porque para las democracias ese equilibrio de poderes es necesario ahora bien yo quiero creer que las instituciones supranacionales supra estatales van a jugar un papel importante preponderante a la hora de condenar desmanes no solo en El Salvador sino en cualquier país del mundo tenemos por ejemplo la organización de Naciones Unidas tenemos en el caso de América la organización de estados americanos quizá esto suene muy idealista pero esas son organizaciones creadas creadas para velar porque los estados respeten los derechos cumplan con lo que tienen que cumplir y hagan el trabajo que tienen que hacer que al final del día es por supuesto resguardar su soberanía pero también mantener la paz la seguridad y como dirían muchos idealistas garantizarle la mayor suma de felicidad posible a sus ciudadanos confío en las organizaciones supranacionales y ante la evidencia o ante el hecho evidente de que en El Salvador Bukele tiene el control del ejecutivo y el control del legislativo creo que van a ser las organizaciones supra estatales supra nacionales las que van a tener un rol preponderante en la situación de El Salvador Amanecerá y veremos qué pasa con El Salvador Alejandro gracias por tu tiempo quisiera tener un poquito de esa supuesta mala memoria tuya que te conoce los problemas de la mayoría de los países del mundo gracias por esos comentarios y esos análisis tan asertivos gracias a ustedes Marjorie siempre siempre será un placer el placer es nuestro estábamos hablando con Alejandro Linares periodista y reconocido internacionalista venezolano gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.